hola bienvenidos a los diarios de gordon bueno esta semana tenemos algo especial porque hace unos días fue el primer día de abril que en inglaterra es april fools y ya sabemos que cintia cada año en el día de los santos inocentes ella siempre hace me gasta una broma o algo así y caigo pues le tocaba cintia esta vez y es gracias a andrew smart andrew smart tuvo la idea de enviarle a cintia un email por un curso un curso de su book club vale es importante saber que a cintia le importa mucho la ortografía le importa mucho tener cosas bien como comas y escribir bien sabes deletrea bien la palabra cintia es lo que se llama un grammar nazi vale entonces para para ella recibir un email diciendo el tu trabajo es es una fue fuerte entonces efectivamente es lo que hice yo creé un email falso y se lo envié por la mañana el primer día de abril y vamos a ver el resultado de hecho tengo que decir que cintia se portó muy bien yo esperaba más reacción al principio pero no lo hace lo aceptó como si fuera la verdad entonces vamos a ver lo que pasó la verdad lo es que es interesante es sentirte como si fuera una gran mayoría de matrimonios es decirte la cosa fue muy disapóitmente la mayoría de matrimonios que intentaba todo lo hace no 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 nada si no No te ves. Te lo mandaba para revisar, pero... Yo lo revisé, pero bueno. Es que tienes que revisarme el inglés. Yo no puedo revisarme el inglés. No. Vale, pues... Y quiere una evaluación, ¿no? Vale. Pero que... Que... Un email más horrible. Vale, pues nada. Pero una persona, ¿no? Puede ser que haya errores, porque yo el inglés... Yo traduzco lo que yo creo que es... Sí, pero... Yo no puedo hacer más. No sé que tenga alguien que me lo mire. Alguien tiene que mirármelo. Pues... Pues lo estás tomando muy bien y ya... No sé. No, es que... ¿Qué hago? Hay errores, no me gustan. ¿Qué le digo? ¿Devuelvo el dinero? ¿Le digo algo? Y le agradeces los... Bonitos comentarios hacia mi grupo. Por favor. ¿En serio? Hijo de puta. La verdad es que me daba igual, ¿eh? Y me estás grabando, ¿no? Jajajajaja. Hijo de puta. Joder... Lo que me digo... Les devuelven el dinero y... Fue la idea de Andrew, si no. Andrew, me cago en tus muertos. Dios. Bueno, un poco de privacidad, la banda me lo tiende, ¿no? Dios. Qué hijo de puta. Bueno, me lo he creído, ¿eh? Digo, pues, es posible que haya errores, pero es que no... Te vuelven el dinero y a tomar por... Bueno, lo has tomado fenomenalmente bien. Yo esperaba más como... Es que... Porque yo sé que es tu punto. No, es que no me gusta que haya errores. Es tu punto débil, sí, de... Pero es posible que haya errores en inglés. Porque no lo controlo el inglés. O sea, yo pongo lo que yo creo, pero no estoy... Andrew, eres un pedazo de... Hijo de tu... Madre. Joder, pues, menos mal, ¿eh? Porque, Dios, pensé... Si hay una mujer que se ha quejado, ¿cuánta gente se estará quejando sin decírmelo? Muy bien. ¡Au!